El movimiento apostólico de Joesta Corrientes invita a la comunidad al Té Patrio a beneficio prosantuario que se llevará a cabo el sábado 22 de junio a partir de las 17.30 horas. La cita será en el Salón Parroquial de la Iglesia San Francisco, Quintana 1177, siendo el valor de la tarjeta de 400 pesos. ¡Gracias!